Yo no quiero comer, mami. Mamá, mamá, no quiero comer. ¿Qué quieres? Yo quiero seguir viendo los videos. ¿Eh? Yo quiero seguir viendo los videos. Saluda, Lua. ¿Cuántos años tienes, Lua? Tres años. Lua, un 11 de enero del 2020. Y esa es Sophie. Y esa es Sophie dando lata, como siempre. Yo tenía que volverla. ¿Qué? Yo tenía que agarrar el sol. ¿Por qué quieres agarrar el sol? No. Ya. Saluden y digan bye. Dile, tenemos hambre, papá. Alimentanos. Tenemos hambre. Queremos comer. Papi. Dile, no nos alimenta. Mamá. Mamá. Yo quiero seguir viendo los videos. Si te doy el dulce, ya se te pasa. ¿Qué?